Música A veces llega la lluvia A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede deser la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena Se olvida? ¿Y para qué soñar? ¿Pa' qué si duele una pena Se olvida? Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Es Adrián Cueca Que nos puso a bailar A todos aquí en el foro Con esta canción De Marc Anthony Vamos a ver lo que le dice El jurado Porque ya le habían dicho Que canta bien Que tenía que concentrarse En la afinación En la actitud Y este hombre Si tiene algo Es actitud Gracias Adrián ¿Cómo te sentiste? Este Bien brilloso Igual de nervioso Igual de nervioso Mira Hoy venimos Venimos shiny Y si les molesta Si les molesta Que se ponen Ya El que le Igual de nervioso Que ayer Fíjate ¿En serio? Sí Yo pensé que iba a estar Menos nervioso Y no Es que sabes qué Mira Tener a esos tres ahí Viéndote Viéndote fijamente A uno le tiemblan Y no por la canción Oye querido Adrián Pero a ver Es algo que tienes que dominar Porque no puedes cederle Tu poder A Horacio Villalobos A Pato Borgetti Y a Jorge Romano No mi poder está en mí Pero las críticas Están en ellos ¿Quieres saber cómo te fue? Si te veo muy nervioso Te conozco Y te veo muy nervioso Sí Si me ponen nervioso Estos tres la verdad ¿Por qué te digo que no? Si sí Vamos a escuchar Horacio Villalobos ¿Lo notaste Horacio? Claro Que lo noté Que estaba nervioso Y también noté Como sembrabas vidrios Laura allí Pero bueno Este Un poco Un poco Es trauma del pasado Ok Querido Te dijimos que cantas Por supuesto Pero Algo pasó A pesar de que Repartieron globos Y todo el mundo Muy emocionado aquí Yo me sentí como En una boda Y no escuchando Una fiesta Sí ya sé Pero no escuchando A un intérprete Que eres tú Cantando El éxito De otro intérprete Muy grande Llamado Mark Anthony Entonces Quedó al nivel Como de Pues de boda Creo que Dado El nivel de experiencia Que tienes tú Podrías hacer Tus propias versiones De todo esto Y te lo voy a pedir Mi querido Te lo prometo La próxima Te lo prometo Para que triunfes En este reality Porque este numerito A mí no me invitó A bailar Fíjate nada más Y soy muy bailador Muy bien Ahí están las opiniones De Horacio Villalobos ¿Tú también lo sientiste así? Este Es una canción Que evidentemente No es mi género Este No hay justificación No de pronto De pronto Uno escucha La música En los ensayos Y ya cuando estás Entre el El No de pronto Ya no estás escuchando Y normalmente Los cantantes Trabajamos Yo por lo menos Trabajo con monitores de oído Aquí no existe No tener monitor de oído De pronto Es como ¿Dónde estábamos? Pero este Pero pues obviamente La idea es estar aquí Para aprender Para escuchar Los comentarios Y pues mejorar Querido Romano Te escuchamos Tenemos mucho apoyo Tenemos una producción increíble Tenemos un equipo de audio Maravilloso Que creo Mi querido Adrián Que si tú les comentas Tus necesidades en la mañana Porque en la mañana Vienen a hacer soundcheck A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Le comenta a usted Cuáles son sus necesidades técnicas En conjunto con la persona Que le está apoyando vocalmente Pueden llegar a tener El audio que usted necesite Para que sea Lo mejor de su participación Y que no sea No sé si pretexto Pero que eso quede Fuera de Justificación Justificación es la palabra Me gusta Me gusta Noté que había afinación Se te fue La letra No la letra Entraste en falso Al principio Y después Siento que no se notó Tanto los nervios A nivel vocal A nivel corporal Si no te vi Este encogido Encorvado Te vi muy nervioso Pero creo que hay madera Creo que hay madera Y definitivamente Creo que este reality show Te puede funcionar a ti Que sé Que te gusta cantar Que quieres cantar Y que haces esto De manera De cierta forma profesional A llevarte a otro nivel No, no de cierta manera De manera profesional En mi repertorio Y en mi show Pero de manera profesional Bueno, entonces Vamos a profesionalizarte más Por supuesto que sí Ay, fuerte Querido Patricio Borgetti Ok Adrián Traes Traes todo Traes todo Créetela más O sea Porque no tienes A pesar de que no es tu género Te queda bien la canción Te quedaba bien Con tu color de voz Y vocalmente Estabas muy bien Los nervios te traicionan Porque no contaste bien la entrada Empezaste antes Como decía Romano Después en un momento La letra Repetiste la letra En vez de decir lo que iba Pero después Si no hubiera sido por eso Y tú te sueltas Y lo gozas Y lo disfrutas Podrías haberlo llevado A otro nivel Pero arrancamos muy bien Me parece que es una buena manera De empezar este Quiero cantar De jueves No sé qué tan buena Pero gracias Patito Ahora Adrián Tú te dedicas a esto De forma profesional Tienes tu show y todo Es correcto ¿Cuál es la diferencia De estar ante miles de personas Y estar justo aquí En el escenario de Quiero cantar? Es que yo creo que la intimidad De estar en tu zona Con tu repertorio Con tus canciones Que son canciones Que practicas Que tienes Trabajadas con tus músicos Que sabes perfectamente Las entradas Que tienes tu ingeniero de audio Que tienes tus monitores de oído Que al final Insisto No es una justificación Es explicar un poco Como el contexto Y de pronto Estar aquí Sabiendo Que vas a ser juzgado Con todo lo que implica Estar en televisión Que sabemos que es Estar atento a las cámaras Que tienes gente Aquí a un lado Que son bailarines Que no son tus bailarines La iluminación El sonido En fin Son muchos elementos Que uno dentro De su espectáculo No tiene coordinado Y no tiene Perfectamente medido Y pues de repente Eso nos saca un poco De la zona Que al final Eso es lo interesante Que te salquen De esa zona de confort Y que pues explores A ver que puedes lograr Es terrible Es terrible Querido Adrián Y agradecemos Que estés aquí Y que te estés enfrentando A esos demonios No a esos demonios Pero a estos demonios Vamos a ver las calificaciones Empezamos contigo Horacio Adrián Para mí es un 6 Romano Para mí Tenías todo Para pasar A la siguiente línea Es un 4 esta mañana Maestro Romano ¿Es en serio? Patricio Borghetti No Para mí fue un 7 Gracias querido Pato 6, 7, 4 Por parte de Romano Son las calificaciones Que le dan a Adrián Cuesto Y seguro que la próxima Va a ser mucho mejor Pero sí invitamos Porque estamos leyendo A través del hashtag Quiero Cantar Sentencia Que justo Hay mucho apoyo Hacia ti Todos tus seguidores Te están apoyando Y ellos pueden hacer La diferencia La próxima semana Les juro Les juro Les juro De verdad Que no los voy a dejar En mal ¿Y por qué no traes Uno de tu repertorio? La próxima semana Les voy a traer Algo de mi repertorio Excelente Prometido Ya saben A votar A votar Por Adrián Cué Mi querido Serge Así que Querido Adrián ¿Cómo te sentiste En tu primera presentación? Yo bien Bien Nervioso Muy nervioso Digo obviamente Después de tanto tiempo Y este De no estar en televisión Y de repente regresar Y Este Y creo que es importante También escuchar a los jueces ¿No? Saber qué está pasando Esta actuación No salió Como yo esperaba Que fuera a salir Porque creo que Entre que El tono Como que tuviste Algunos problemas Como que Estabas nervioso Bueno Tenemos una canción No difícil Lo que le sigue Ahora sí que tenemos Tenemos la canción Vivir mi vida De Marc Anthony Más y nada menos Marc Anthony De veras De veras Marc Anthony Es en serio Voy a reír Voy a llorar No verdad Llorar no Es que yo estoy llorando Manu Yo estoy llorando La persona va a estar bailando Para que puedas aspirar O sea Me voy a bailar Manu No se está colgando Por alguna otra noticia Que tengas que darme A mis 42 años Yo dejándome hacer Todas estas cosas ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Mucha felicidad Muchas gracias Éxito Señor A ver cómo nos va Señores A ver cómo nos va